¡Chiri morto! ¡Chiri morto! ¡Chiri morto! ¡Que nos matan! ¡Que vienen los baltons! ¡Que vienen los baltons! ¡Que vienen los baltons conmigo y niños! ¡Chiri morto! ¡Que nos van a matar, hombre! ¡Ajúdeme, Chiri morto! Son cuatro pipas. ¡Chiri morto! ¡Que vienen a por mí! ¡Chiri morto! ¡Chiri morto! ¡Que nos van a matar! ¡Me quedan sin bala, Chiri morto! No tenéis educación, menos que un gato en una matanza. Estás comiendo uno aquí las pipas, tranquilo, y venís a molestar. Y no hace falta que te maten los daltons, te mato yo. De todas formas sigues respirando. No te he matado muy bien yo a ti. Espérate, te voy a pegar... ¡Ay, Chiri morto! Te voy a pegar el tiro de gracia, espérate un momento. ¡Ay! ¡Chiri morto! ¿Qué es el tiro de gracia? El tiro consiste en que te cuento un chiste, te ríes y te mato después. ¿Ves? ¿Ves? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me he dado yo! ¡Que me he dado yo! ¡Ay! Si no fuera porque estoy comiendo pipas, me llevaba yo ahora mismo al médico.